Ahora si es un tema adaptado La canción es una canción nueva que se llama Chabala Es una mezcla o una fusión de ambos dos planos Chabala, viene la sangre de la culera Chabala, el cuadro si te vas Pero si tú, se te hañado en el amor Pero si tú, se te hañado en el corazón Pero si tú, se te hañado en el amor Pero si tú, se te hañado en el corazón Chabala, el mundo dulce y el micro son Chabala, si me siento mejor Pero si tú, se te hañado en el amor Pero si tú, se te hañado en el corazón Pero si tú, se te hañado en el amor Pero si tú, se te hañado en el corazón Pero si tú, se te hañado en el corazón Chabala, si tú, se te hañado en el corazón Pero si tú, se te hañado en el corazón Pero si tú, se te hañado en el corazón Pero si tú, se te hañado en el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!